Hernández Lárez ha comenzado un trabajo de reparar cosas. Él comenzó a reparar tanques, a reparar camiones y pintando, ¿no? Poniendo las cosas ahorita en un vial bicentenario. Yo mismo me inventé una cosa y lo llamé un día y le dije, mire, Hernández Lárez, mándame un tanque que yo le voy a reparar. Hemos comenzado un trabajo de recuperación para colaborar con nuestro ejército bolivariano. Y estos van a salir aquí rodando y disparando. ¡Gracias! Todos tenemos nuestro tanque, tanque Chávez. Homenaza comandante Chávez en el año bicentenario. Cuídense, muchachos. Gracias por todo.